Nos quedó una duda en toda la clase. Estamos viendo a Mateo, San Mateo, y estábamos viendo el capítulo 25 de San Mateo, donde habla de la resurrección. Mi pregunta es, sabemos que Jesús nació, Hijo de Dios, nacido hombre, anuncia su venida. Y la pregunta que nos quedó es si la resurrección es la venida, porque se comentó que muchas personas dicen que ya hubo dos venidas. ¿Estamos esperando otra o no nos quedó claro? ¿Cuáles dos venidas? Así se comentó en la clase, entonces por eso tenemos la duda. Jesucristo ya vino una vez y vendrá por segunda vez. Listo. Él vino una vez y vendrá por segunda vez. Y esa es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo que esperamos. Mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya la gloria, nosotros lo esperamos. Nosotros esperamos la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya vino una vez y vendrá por segunda vez. Ahora, en la resurrección, Él no ha venido por segunda vez. Porque recuerde que San Pedro, primera de Pedro 3.19, nos dice que Jesucristo, al resucitar, bajó de nuevo, vino de nuevo en la segunda venida del Señor. Dice que Él, en el Espíritu, fue a predicarle a los espíritus encarcelados, los que antes, en el tiempo de Noé, estaban, habían pecado. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca. Entonces, ahí dicen que voy a predicarle a los espíritus encarcelados. Jesucristo viene por segunda vez y no hay una tercera, no es que haya venido por segunda vez. No, la primera vez vino, encarnado, pero la segunda vez viene glorioso a juzgar a vivos y muertos. En un cuerpo glorioso, como el que los apóstoles vieron y que les dijo, venga a Tomás, mete tu mano en mi costado, mete tu dedo en mi mano. Un cuerpo glorioso. Si quieren ver un poquito más sobre ese cuerpo, está en 1 Corintios capítulo 15, versículo 30 y 5 en adelante. Y usted verá entonces ahí la explicación que da San Pablo sobre ese cuerpo que usted quiere saber, ¿cómo será? En un cuerpo glorioso, es distinto. Es distinto a como está presente en la hostia consagrada, es distinto a como vino por primera vez. Es un cuerpo glorioso. Y Pablo, San Pablo, lo explica en 1 Corintios 15, del 35 en adelante, que usted puede leer y lo puede descubriñar para que usted se dé cuenta cómo es ese cuerpo que Jesucristo viene. Es un cuerpo glorioso. Igualmente que ustedes y yo vamos a resucitar con un cuerpo glorioso como el suyo. Pero no es que Cristo ya haya venido dos veces. Es una vez y vendrá por segunda vez.